Está muy pequeñito. A ver, Alfonso. Oye, Alfonso. Julio. Hola. Que no te veo. Lisboa. Parece Lisboa. Sí, es que parece Lisboa. Pero no Lisboa. Es Valparaíso. En esto hubo un cusón Lisboa con Luis Angelado hace años y con María Pinto cuando me dejaba la evaluación. Seguía ya muchos años. Y fue una semana fantástica. Qué fiesta. Los barquitos tienen los mismos colores que la casa. Seguía, seguía, lo Nachtado se volvió. que si se muera, los más pequeños tenemos. Toda la peña.